Hola, yo soy María Fernanda y asumí el reto 9 días 9 minutos para contarte lo mejor de los Juegos Paracentroamericanos Managua 2018. Hoy es el día 8 de este reto y conoceremos sobre el movimiento del deporte paralímpico. El deporte paralímpico es regido por el Comité Paralímpico Internacional que trabaja de manera independiente del Comité Olímpico Internacional. El logo también es distinto, está compuesto por tres ajitos que son una especie de media luna en rojo, verde y azul. El lema de los paralímpicos es espíritu en movimiento. Los primeros Juegos Paralímpicos Internacionales se realizaron en Roma en 1960. Los Juegos Paralímpicos se realizan en las mismas ciudades en las que se realizan los Juegos del ciclo olímpico. La diferencia entre el nombre es que se le agrega el prefijo para, por ejemplo, Juegos Centroamericanos y Paracentroamericanos. Existen deportes olímpicos que se adaptan a la versión paralímpica, mientras otros son exclusivos del deporte para atletas con discapacidad. Mañana en el último minuto del reto te cuento un resumen de los logros de la delegación TICA. Hasta mañana.